...y aquí en la nuestra, atractivo partido entre el Albacete y el Atlético de Madrid. Esta mañana Javier Aguirre ha convocado a 17 jugadores para viajar mañana a la capital albaceteña. No viajarán por compromisos internacionales Torres, Pablo, Antonio López, Pernia, Cuellar, Valera y jurado, además del búlgaro, Petrov. Tampoco viajan lesionados Miguel, Galetis, Eitaridis y Lucen. Pese a las bajas, el Atleti forma una de las plantillas más competitivas y amplias de la liga. El alba que ya espera con expectación es el choque de mañana ante el Atlético de Madrid, anoche en Alicante, empate sin goles, en un nuevo ensayo de pretemporada. Buena imagen la ofrecida por un albacete que mereció más anoche ante el Alicante pero que no pudo pasar del empate a cero. La mejor conclusión es que este equipo crea muchísimas ocasiones de gol, como este remate de Biagini que sacan entre Unanua y el larguero. Un albacete bien plantado en la primera parte dejó paso a otro totalmente distinto que fue muy superior a su rival, en el que militan cuatro ex del alba, Unanua, Tito, José y Miquel. El albacete va a ser un equipo competitivo seguro porque tiene jugadores para competir en esta categoría. Como la conexión chilena, gran pase de Nicolás Núñez y César Cortés con todo su favor que no cierta marca. El que está más atento y arrojar las oportunidades que tenga. Ahora es César Cortés el que centra y Azcorra el que remata fuera. Poco después de nuevo el espigado delantero en acción. Roba un balón, se planta solo ante Unanua pero tampoco está acertado. Monólogo de un albacete que de nuevo pudo adelantarse con este disparo de Nicolás Núñez. Cuando lo encuentro moría Azcorner que bota Cortés y cabezazo de Azcorra que es despejado por la defensa en la misma línea de gol. Resultado engañoso para un albacete que mereció mucho más y que tiene ya ante sí su partido más complicado de pretemporada. Cinco victorias y dos empates es el balance actual en pretemporada del albacete a Lompié. Eso sí con una clara mejoría cada día más en el juego de los de César Ferrando. Mañana ya lo tenemos encima el partido de presentación ante su afición, nada menos que contra el Atlético de Madrid. Y en el Reino de Navarra...